Duró un buen rato En la escuelita, por aplicado le dieron salida Para las clases, de esas de canto Nunca fue bueno, lo comprobaron Que es una tumba, lo dejó claro No dijo nada, cargan coraje, se la pelaron Rápidamente se puso al tanto De los negocios y del mercado Un primo suyo, le echó la mano Con unos kilos, pa' ir empezando Que mala suerte, no coronaron No pasa nada, le dijo al primo Son regalados Ahí la llevan poco a poco Apoyándose entre todos Lo importante es generar La cosa se pone dura Y más en tiempos de lluvias El barco hay que controlar Y échenle plebes Puro grupo de esta compa En el condado de Maricopa Donde el amigo tenía sus tiendas Siempre al servicio Veinticuatro horas Para surtirles a todos sus onzas Más de repente Cambió la cosa Dicen fue un sapo Otros le dicen Que traía cola No muy seguido Baja pa'l rancho Pues los que estaban Ya se marcharon Guarda recuerdos Con sus hermanos Que de febillosa Reaban ganado Aprieta el pecho Se aguanta el llanto Se fue el mediano Y al más pequeño Se lo mataron En Culiacán lo han mirado En una sierra montado Por el malecón pasar El estrés cura en las dunas Se la vive en las alturas Y la merca viene y va Música 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 Gracias por ver el video.